¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Hoy les traigo mi opinión de Sonic 2, la película. Que en verdad, o sea, estuvo sensacional. ¿Y qué puedo decir? O sea, si la primera parte me encantó, me gustó, esta segunda parte la rompe y muy bien. Pero bueno, primero voy a hablar con spoilers, digo, sin spoilers, y después con spoilers. O sea que, comenzamos, Magic Pop. Bueno, la primera parte de Sonic llegó en el año 2020. Dos años después tenemos esta segunda parte. Y que desde la primera parte nos dejaron muy en claro que iba a haber esta segunda parte. Y que la hicieron totalmente muy bien de acuerdo a los videojuegos. Algo que tengo que aclararles, Magic Pop, es que yo no sé casi nada de los videojuegos de Sonic. O sea, sé lo que es, sé cómo funciona todo esto. He visto las caricaturas, he visto cómo algunos de mis sobrinos primos juegan este videojuego de Sonic. ¿No? Cómo van siempre por el anillo. No, iba corriendo Sonic y esto. O sea, tengo un contexto muy bien de lo que es Sonic, su historia. Y bueno, platiqué con algunos de mis primos, con algunos de los que saben de estos juegos, ¿no? De Sonic, o sea, si les gustó todo esto. Para tener una amplia más... una opinión más amplia, ¿no? Y bueno, o sea, yo puedo decir que hicieron la historia totalmente de acuerdo a los videojuegos. O sea, solo vean este póster. O sea... Ah, por cierto, estuve en la primera y me dieron este póster. No lo firmó nadie porque... No sé, o sea, estaba tan emocionado por ver a personas que siempre quise ver y que en verdad se me olvidó todo esto. Pero bueno, tengo que decirles que esta película lo hace muy bien. Algo que tengo que decirles es que manejan... O sea, wow. O sea, tienen una historia compleja que en verdad les da para hacer muchas películas más, ¿no? O sea, en los aspectos especiales de Music Pop, o sea, estuvieron bastante bien. Me gustó que hayan cambiado la forma de Sonic. No sé si recuerdan el año 2019, 2020, ¿no? Cuando nos mostraron el primer avance y vimos este Sonic. Es como de, ¿qué es eso? Pero después lo arreglaron todo muy bien y quedó sensacional, ¿no? O sea, esta segunda parte está llena de chistes, de todo. Y yo creo que aunque tú no seas tan fan así de Sonic y no entiendas como yo, la verdad, o sea, si están haciendo bien esto, si va de acuerdo al juego, están haciendo unos elementos que están ahí. O sea, ¿saben? O sea, tener una buena historia, ¿no? Desde el punto de vista del juego, ¿no? Como de, está haciéndola bien, no lo sé, pero me está gustando la historia. Como hay películas de videojuegos que han fracasado por esta película, yo creo que lo hace bastante bien, ¿no? O sea, aquí meten a nuevos personajes como es Tails, este es oro amarillo, que en verdad me cayó muy bien. Y obviamente yo siempre voy a hacer Team Sonic, la verdad. O sea, es súper sensacional, es rápido, o sea, es color azul. ¿Qué más puedo pedir de este personaje? Me encanta Sonic, la verdad, ¿no? O sea, jamás pensé a llegar a decir que Sonic me fuera a gustar. O sea, la primera película me encantó, me gustó. O sea, estaba risa y risa. O sea, no podía depararnos de reírme. O sea, no puedo creer que ya dos años que hayan pasado. Pero, este, estaba yo risa y risa con esta película y volverla a ver fue sensacional. O sea, toda mi familia, aunque no sabemos casi nada del Xbox más que uno, Este, todos nos estábamos riendo, divirtiéndonos, o sea, con esta película. Porque, como les digo, tiene bastantes chistes muy buenos a mi parecer. No son los típicos chistes. Pero bueno, ¿no? La historia es como... Pues la historia sigue los mismos caminos que otras películas, ¿no? El héroe sale, salen nuevos personajes, el villano y todo. Pero lo hacen de una forma diferente y con elementos que ellos tienen de su propio juego. Que en verdad me gustó. Y bueno, ahora vamos a hablar totalmente con spoilers de la película. Wow, o sea, disculpen si voy a hacer muchas referencias a Marvel. Pero en verdad, o sea, estos anillos me recordaron mucho los portales que hace Doctor Strange. Y luego al último de la película, cuando sale este Sonic, ¿no? Que lo vemos así como Super Sonic, todas de este amarillo fuerte. Me recordó mucho la escena cuando llega Capitán a Marvel y rompe la... La nave de Thanos, ¿no? Y llegan y así... O sea, esa escena me la recordó bastante. Pero algo que me gustó bastante de Sonic es que es un héroe, ¿saben? O sea, me están ampliando como que... Si se pueden dar cuenta, Sonic es como una película live action de videojuegos. Pero también es como entra en las películas de superhéroes. Algo que es fascinante de ver si lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Ya que Marvel, o sea, son de los cómics y Sonic viene de los videojuegos, ¿no? Y ambos son superhéroes, ¿no? Pero bueno, esto es algo que me gustó bastante porque creo que nos meten a un universo más amplio en Sonic. Pueden explotar y pueden hacer bastantes spin-ups. Y la verdad que no me cansaría de ver un spin-up de algún otro personaje o de otro. Porque nos dejaron muy claro que en esta película lo hace bastante bien, ¿no? Hay bastantes escenas graciosas. Hay una escena que dice en este... Ya duró... Un chiste creo que dice, ¿no? Tu pelea con Vin Diesel y la roca. O sea, me encantó. Me encantó, me encantó. La verdad me reí mucho. O sea, si ustedes no entienden ahí la pelea de la roca y Vin Diesel... Mestíguenlo, vayan ahí a estar en uno de mis videos. Y me gustó bastante, ¿no? También aquí me gustó que Sonic tuviera un poco más... O sea, siempre ha tenido protagonismo Sonic. Pero me gustó que tuviera más protagonismo estos nuevos personajes. Núclez. Ay, no puedo pronunciar muy bien su nombre de este personaje. O sea, no puedo. Es muy difícil para... Núclez. ¿Qué núclez? Bueno, se lo pronunció mal. ¿De quién habló? ¿No? Este... Pero me gustó mucho cómo lo manejaron todos. O sea, con los nuevos personajes. Introducirlos. O sea, ¿por qué luego introducir nuevos personajes? Y que a la gente tal vez no les guste. Los vean aburridos. Nada. Es como de... Y el personaje que no les me gustó. Porque no es el típico villano. Así como de... Ay, sí, te voy a destruir. Odio a Sonic. Porque sí. ¿Quién sabe qué? Como en las caricaturas y en los videojuegos, ¿no? Que es el malvado. Pero aquí vemos que es un... No es como... O sea, al principio sí es el villano. Pero se da cuenta que no lo es, ¿no? Y tiene así como que un poco más de inteligencia. Razonamiento. O sea, no es como de esos villanos. Ay, sí, nada más quiero destruir. Como... Robonic. O sea, sí es el típico villano, ¿no? Y wow. O sea, otra cosa que tengo que decir. Gary, señores. O sea, porque es sensacional. Music Pop. O sea, que hasta el día de hoy siga vigente este actor. Y esperemos... Porque él ya había dicho que ya no va a hacer más películas. Pero yo quiero que haga más películas de Sonic. O sea, porque en verdad esto está dando para más, ¿no? Tuvimos bastantes escenas de acción. Y me encantaron con estos personajes. Y más con estos efectos especiales que tienen que hacer y todo. O sea, yo pensé que la historia nada más se iba a desarrollar así como que en esta ciudad perdida. O algo así. Pero no. O sea, vemos que... Con estos portales de los anillos se van a diferentes locaciones. Vamos a ver que de repente están en la playa. De repente están en la ciudad. De repente están en la nieve. O sea... Wow. O sea, sensacional, ¿no? Y bueno, creo que tú me cuentes en los comentarios qué te pareció esta segunda parte de Sonic. Como yo lo digo, a mí me gustó. Estuvo bastante bien. Y espero que sigan expandiendo su universo, ¿no? Y creo que ya me volví fanático de Sonic. Sí, nunca pensé decirlo. Pero sí. Ahí, por cierto, tengo esto. Esta... No se ve muy bien en la cámara, pero es una pirupe. Es de Teotihuacán. Lo dije, ok. O sea, como que va muy bien con la película. Como que lo tengo que tener puesto, ¿no? Aunque no se ve. Pero bueno, quiero que me cuentes en los comentarios qué te pareció esta segunda parte. ¿Qué personaje te gustó más? ¿Tú que a ti eres? ¿Team Noclus? ¿Sony o Tails? Yo la verdad que siempre voy a estar con Sonic. Arriba Sonic. Pero bueno, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video. Bye. Nocluso. 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 Gracias por ver el video.